Tenemos diferentes tipos de préstamos. Algunos son permanentes y otros estacionales. Esta vez vamos a hablar de tres préstamos para primeros compradores de casa. El primero, dentro de esto, está el permanente, que sería el FHA Full Documentos. Este es un programa típico donde el banco analiza tu seguro social, tu crédito, tus ingresos y tus deudas. Luego tenemos los préstamos estacionales, porque están, y luego es temporal, está el FHA con el 0% de un payment, donde tienes que tener como requisito todo lo mencionado anteriormente, solo que tienes que tener un credit score más alto. Ojo, que este programa no es para todos, más aún si tienes deudas de carros. Luego también, dentro de este grupo de estacionales, está el FHA sin usar taxis. Aquí el banco analiza tu seguro social, tu crédito, tus ingresos, que casi siempre no son los actuales. Más bien, son los estimados por un nuevo empleador, que te va a favorecer con los ingresos necesarios para calificar un préstamo. ¡Gracias!